Amigas y amigos, en México se vive un momento crucial, un momento histórico. Nunca antes un presidente de la República había llegado a su segundo año de gobierno con un amplio respaldo popular. Andrés Manuel López Obrador rompió toda expectativa histórica. Llega su segundo año de gobierno y la cuarta transformación es algo que los opositores políticos, llámese PRI, PRD o PAN, Movimiento Ciudadano, pretenden obstaculizar, frenar, al igual que empresarios que de una u otra manera habían usufructuado con el erario público y hacían grandes negocios al amparo del poder público. Hoy hay un respaldo histórico. A dos años del gobierno de López Obrador es realmente sorprendente como un presidente es bastante querido, es bastante arropado, es apoyado por las clases sociales pues más pobres del país, la clase media y hay desde luego también empresarios que están en la lógica de que la cuarta transformación es lo que le conviene a las y los mexicanos. Quédate a conocer todos los detalles. Hola, me da mucho gusto saludarte este lunes 30 de noviembre del 2020. Estamos a unas horas de que se cumplan los dos años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La cuarta transformación llegó a México y obviamente todos los adversarios, los opositores políticos a López Obrador han pretendido frenarla. Han querido que la cuarta transformación, la cuarta T, no sea una realidad. Es por eso que se han conformado bloques como el bloque opositor amplio, el BOA, que en su momento lo denunció Andrés Manuel López Obrador. El tumor, todos unidos contra Morena, el movimiento de restauración nacional que fundó López Obrador y que lo llevó a la presidencia de la república. Y todo esto en el contexto de este proceso electoral del 2021 que se avecina, se va a renovar la Cámara de Diputados, se van a elegir 15 gubernaturas, presidencias municipales y congresos locales. Es importante cómo en este escenario también empresarios, gente de la vida pública, incluso hasta medios de comunicación, periodistas, analistas, articulistas, han querido iniciar toda una opinión negativa, una opinión adversa. Estrategias mediáticas, políticas, electorales que van con el único afán de querer desprestigiar la cuarta transformación al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el cambio verdadero que ha comenzado en México. Todo ha sido verdaderamente un fracaso, solamente se han exhibido la exotrona mafia del poder que aún da coletazos representada en partidos políticos como el PRI, el PRD, el PAN, que por cierto ahora buscan coaligarse para hacerle frente a Morena, para hacerle frente a la cuarta transformación. Frenar estos esfuerzos que Andrés Manuel López Obrador ha hecho en estos dos años de gobierno. Pero vamos a hacer un recorrido. Es interesante esto que se está dando a conocer. Y vamos a comenzar con esto que difunde El Universal, un diario que ha sido muy crítico a López Obrador y vale la pena destacar qué es lo que están publicando en el contexto de los dos años de gobierno. Polémicas, tragedias, propuestas y crisis en dos años de AMLO en la presidencia. Los dos años del gobierno de López Obrador han estado llenos de altibajos. De ellos destacan la liberación de Ovidio Guzmán, la explosión de Tlauelitpan, además de la pandemia. Y bueno, aquí hace un resumen que vale la pena pues traerlo a colación para tener un dato que nos permita obviamente también tener un referente. Y vaya que El Universal es un diario muy crítico. Creo que se presta para esto que queremos hacer. Amigas y amigos, por mandato del pueblo iniciamos hoy la cuarta transformación política de México que puede parecer pretencioso o exagerado. Pero hoy no solo inicia un nuevo gobierno, hoy comienza un cambio de régimen político. Así lo expresó López Obrador el primero de diciembre del 2018 en el Congreso en su toma de protesta como presidente de México. A dos años de su llegada a la presidencia, López Obrador ha enfrentado en su cuarta T momentos clave que lo han llevado a tomar decisiones celebradas por algunos y criticadas por otros. Por ejemplo, la liberación de Ovidio Guzmán. El 19 de junio de este año el presidente declaró que él fue quien dio la orden de liberar a Ovidio, hijo del narcotraficante Joaquín Chapo Guzmán, en un operativo realizado en octubre de 2019 en Culiacán, Sinaloa. Yo ordené que se detuviera ese operativo y que se dejara en libertad a este presunto delincuente, dijo López Obrador, para no poner en riesgo a la población. Tras la versión de la detención de Ovidio Guzmán, el entonces secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, declaró que después de tenerlo bajo control, los elementos federales que participaron en el operativo optaron por retirarse al verse superados en número. En una declaración a la agencia Reuters, Durazo, señaló que los elementos desplegados tomaron la decisión de retirarse de la casa sin Guzmán para tratar de evitar más violencia en la zona y preservar la vida de nuestro personal. La decisión la tomó el Gabinete de Seguridad de manera conjunta, los secretarios de la Defensa, de Marina y de Seguridad Pública. Yo respaldo esa postura porque considero que lo más importante es la protección de las personas, declaró López Obrador en otra versión. Y bueno, aquí está esta pues muy difundida fotografía en su momento y vaya que aquí está la foto de la captura de este personaje. El otro tema es la pandemia. Aunque López Obrador ha declarado en múltiples ocasiones que es que ante la pandemia por coronavirus vamos bien, también ha externado comentarios y acciones que lo han puesto en polémica. En su conferencia del 28 de febrero, López Obrador habló del virus y dijo que estaban preparados para enfrentar esta situación del coronavirus. Tenemos los médicos, los especialistas, los hospitales, la capacidad para hacerle frente a este caso del coronavirus. En la medida en que se vaya desarrollando, presentando, vamos a atender los casos, dijo el presidente. El 19 de marzo, López Obrador expresó, detente enemigo, que el corazón de Jesús está contigo al momento que fijó la mirada en unas imágenes religiosas que sacó de su cartera como guardaespaldas contra el coronavirus. Son mis guardaespaldas, señaló en vísperas de la entrada de la fase 2 por el COVID-19. En su conferencia del 2 de abril, al hablar sobre economía mexicana, López Obrador dijo, ayer usé por primera vez el término crisis transitoria, esto no va a tardar y vamos a salir fortalecidos. Y vamos a salir fortalecidos porque no nos van a hacer cambiar en nuestro propósito de acabar con la corrupción y que haya justicia en el país. Y bueno, las críticas por no cumplir sana distancia. En una gira de marzo de este año de Ometepec a Xistlahuaca, el presidente recibió críticas por besar a una niña en plena pandemia, a pesar de las recomendaciones de Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, de no repartir besos y abrazos ante la emergencia sanitaria de la pandemia. Y bueno, es un video que también te lo difundí en su momento, muy criticado López Obrador. En otro caso, Pío López, Obrador, el hermano obviamente de presidente, luego de que el periodista Carlos López de Mola dio a conocer una serie de videos en los que se observa a Pío López recibir dinero en efectivo, el presidente pidió aplicar la ley en el caso de su hermano. No hay influyentismo en este gobierno, no hay nepotismo, amiguismo, influyentismo en ninguna de estas lacras. Yo ya no pertenezco, yo estoy encabezando un movimiento para transformar a México y no le voy a fallar al pueblo de México. Es decir, decía, no pertenezco al pasado, a esa corrupción. López Obrador declaró que no sería tapadera de nadie en casos de corrupción, aunque se tratara de su familia. Bueno, aquí está la fotografía, el momento en que le dan ese paquete con dinero. La extinción de fideicomisos, continuas protestas principalmente de investigadores causó el anuncio del presidente López Obrador sobre la extinción de fideicomisos porque dijo estaban llenos de corrupción. Al denunciar a aviadores que recibían estos apoyos, López Obrador también celebró la extinción de 109 fideicomisos en días pasados. La mañana del pasado 6 de noviembre se concretó la extinción de estos fideicomisos destinados a la ciencia, cultura, el deporte y atención a víctimas. Y bueno, otro asunto fue la tragedia de Tlahuelpan. El 18 de enero de 2019 la explosión de un ducto de Pemex por robo de combustible en Tlahuelpan. Hidalgo dejó 137 personas fallecidas, hecho que marcó el primer año del gobierno de López Obrador. López Obrador consideró que fue lo más triste que hemos padecido desde que estamos en el gobierno. Muy lamentable lo que sucedió, expresó el presidente un día antes del primer aniversario de la explosión. Asimismo, López Obrador llamó a aprender de la tragedia aleccionadora y refirió que la corrupción y el abandono al pueblo fueron las causas de ese accidente. Y bueno, el tema del FRENA, luego de que el Frente Nacional Antiamlo instaló un campamento en el Zócalo de la Ciudad de México, contra López Obrador, pues éste garantizó la libre manifestación y protección del grupo, aunque lanzó una serie de calificativos. Tienen esa mala costumbre de acaparar, se apropian de todo. Cuando uno está cerca de ellos hay que cuidar la cartera. Son muy ladrones. Es tan solo una de las expresiones que el presidente ha lanzado en sus conferencias mañaneras. Y bueno, este viernes el presidente descartó que su gobierno siga los pasos del movimiento encabezado por Gilberto Lozano, por aquello de que supuestamente lo investigaba inteligencia. Y no es cierto. Y el propio Gilberto, pues lanzó amenazas muy duras contra López Obrador. Y bueno, el otro tema fue el desabasto de medicamentos. López Obrador ha enfrentado diversas críticas por el desabasto de medicamentos oncológicos, principalmente por familiares de niños con cáncer. Y bueno, López Obrador dijo que todo eso es parte de la corrupción y que en administraciones anteriores estaba peor. Y el otro tema, pues, es el asunto de las inundaciones en Tabasco. Tras las lluvias intensas, el presidente López Obrador esternó su apoyo a sus paisanos, a quienes les dijo no están solos. Aunque los damnificados agresaron el apoyo al presidente, hubo también quienes criticaron que López Obrador viajó a la entidad a supervisar los trabajos en las zonas afectadas y no se bajó del vehículo. ¿Cómo voy a venir aquí para tomarme la foto e ir a una colonia con unas botas que sé que no me van a cubrir y que me voy a mojar para ir a entregar una despensa y que me tomen una foto? A lo mejor a los que nunca han hecho eso, pues, tienen que mostrar lo justificó el presidente. Y, bueno, así mismo admitió la responsabilidad de inundar zonas bajas para no afectar a Villahermosa, un vídeo que también te lo mostré. Y, bueno, aquí está López Obrador cuando hizo el recorrido, donde reconoció que se tuvo, pues, que abrir la presa y se inundaron, pues, algunas comunidades pobres. Y, bueno, la disculpa por la conquista a este polémico asunto con España y la Iglesia Católica, que López Obrador lo insistió una y otra vez, debían o debieran pedir disculpas por los abusos de la conquista. Una, pues, situación también bastante polémica. Y el fallecimiento de Marta Erika Alonso y Rafael Moreno Valle, el 24 de diciembre de 2018, pues, la gobernadora de Puebla y su esposo, el senador panista, fallecieron en un accidente aéreo cuando el helicóptero en que viajaban se desplomó en un campo de cultivo, por lo que el presidente se comprometió a decir la verdad sobre lo ocurrido y a actuar en consecuencia. Tras meses de investigación que concluyeron en que una falla mecánica habría sido la causa del accidente, el PAN calificó como una burla los resultados. En fin, así ha estado este asunto, la cancelación del NAIM y la construcción del Tren Maya, también otro asunto polémico que enfrentó Andrés Manuel López Obrador y que sus adversarios políticos lo han explotado una y otra vez. La consulta para encuiciar a los expresidentes, Carlos Serena de Bortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, esto ha sido pues también otro tema que ha causado polémica y vaya que pues ha habido ahora un avance con esto de que se anuló el fuero pues ahora sí constitucional para el presidente de la república, va a poder ser ahora sí pues también procesado penalmente. Y el fin de la política neoliberal, así es como lo declaró López Obrador el 17 de marzo de 2019, que la política económica del pillaje antipopular y entreguista había llegado a su fin. Y bueno, el tema también polémico de la disputa en Morena, el tema entre Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado, finalmente ganó Mario Delgado y López Obrador pidió que ya se pusieran de acuerdo, aunque había dicho que no se metería en temas del partido, finalmente tuvo que expresar eso. Y la guía ética, este jueves el 26 de noviembre el presidente López Obrador anunció una guía ética para la transformación de México de 20 puntos para recuperar los valores culturales, morales y espirituales. Fue criticado por sus adversarios, como siempre, ¿no? Pues no, no les parece, no les gusta que López Obrador a través de estas acciones tenga ese apoyo popular. Y el fuero presidencial, como te decía, este 27 de noviembre es un hecho histórico esto, agradeció a los senadores porque se aprobó la iniciativa para quitar el fuero presidencial y que cualquier mandatario de México, incluido él, pueda ser juzgado por cualquier delito, como cualquier ciudadano. Y qué decir de los casos Rosario Robles, Emilio Lozoya, Alonso Ancira y Salvador Cienfuegos, los casos de corrupción en donde han estado salpicados Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, Carlos Salinas de Gortari, que han estado mencionando una y otra vez esos nombres en estos actos de corrupción. Y López Obrador ha dicho, no se le persigue a nadie. El presidente descartó la venganza y la persecución política. Así es como está todo este escenario a dos años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y resulta interesante, pues, ponerte en contexto, ojalá nos des tu punto de vista, tu opinión. Para mí López Obrador está haciendo las cosas de manera estupenda. Va muy bien, tiene respaldo popular y también tiene nuestro respaldo. Ojalá nos des tu apoyo, tu punto de vista. Es importante. Hasta la próxima.